Muy buenas tardes, bienvenido todos los amigos del volante. Y es por eso que yo estoy a favor, para el beneficio de sus hogares y de todos ustedes. No es justo que echemos abajo algo en beneficio de muchas y miles de familias. En mi caso, estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo para que ustedes sigan adelante y no sean perjudicados. Y muchas gracias por su presencia. Todos votamos la mayoría a favor y no me retracto. Gracias.